y aquí está llegó tempranito con su camisa amarilla porque son miércoles amarillos de tecnología aquí está juan de ávila cómo estás juan qué tal víctor yo estoy muy bien gracias gracias yo también muy bien es un poco impactado por esta noticia del rompimiento de google del gobierno eeuu con huawei esta empresa china que ahora pues a todos los usuarios que compraron teléfonos son excelentes los tú los ha recomendado mucho aquí por cierto y varios de nuestros radio escuchas nos han dicho que han tenido muy buena experiencia con los modelos de huawei qué pasó y qué viene con esta empresa y con los usuarios con los dueños de sus teléfonos que están asustados porque van a supuestamente perder todas las funciones y las aplicaciones aunque ya se dijo que por ahí les dieron una prórroga qué está pasando cómo la ves tú pues mira lo que es lo que pasó que ya es ya lo sabe todo mundo es que sufrieron un veto por parte por una instrucción de del gobierno americano están en una lista de gente no ingrata donde no puedes hacer negocios con ellos por n cosas bueno eso es lo que pasó qué es lo que lo que va a pasar la gente que ya tiene su celular que ya lo compró que ya lo tiene no tiene nada de qué preocuparse porque esos equipos están vamos a decirlo de alguna manera asegurados tienen tienen su soporte asegurado tanto por parte de google como por parte de huawei por cuánto tiempo por lo menos dos años así sí 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 por lo menos lo que te dura un teléfono celular si bien te va si bien te va exactamente lo podrás cambiar si esto no se arregla no así es o sea hay que hay que ver las cosas tal tal como son es tienen qualcomm y este e intel tienen prohibido venderle para los productos nuevos o sea lo que ya pasó ya pasó o sea el problema viene con los teléfonos nuevos y aquí es donde huawei tiene una oportunidad de oro de convertirse en el mártir de la seguridad y decir a pesar de todo lo que nos ha pasado nosotros vamos a salir adelante respetando los los estándares de seguridad de nuestros clientes porque los vetan y porque les cancelan y porque los meten en este problema porque todas las compañías de celulares todas le dan acceso a la información de los servidores al gobierno de eeuu argumentando un tema de seguridad nacional y tienen razón pues esas son las reglas para jugar en su país pues cada quien sabe si claro entonces huawei en algún momento dijo no porque pues mis servidores no están ahí entonces tú no tienes por qué verlos como lo hizo que al final blackberry dijo bueno tengo esta opción o dejar de vender entonces blackberry milagrosamente deja de hacer su sistema operativo y le pone android entonces blackberry en ese momento dejó de ser un teléfono totalmente seguro fue cuando yo inclusive dije bueno si me van a espiar de pérdida con un teléfono que tenga instagram porque blackberry no tenía me cambiaste me cambia iphone entonces esta es la oportunidad de oro que tiene huawei o se puede convertir en la marca de teléfonos que cuida mucho la información de sus usuarios van a bajar las ventas un poquito a lo mejor a lo mejor suben o de plano decirles bueno pues ya no te enojes aquí está el acceso al servidor y tan tan al modo en que hace las cosas el presidente eeuu que luego llega primero golpea pone contra la pared al oponente y al final de cuenta se mira negociando con él así es al final del día es 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 un tema de pues de marketing y de y de negociar negocios de negocios ahora de un directivo de huawei decía el gobierno de eeuu nos está subestimando bueno pues ya pues es que están enojados y no es bueno que se pongan a hacer declaraciones enojados porque los dos tienen mucha tela de donde cortar o sea huawei no es ningún niño chiquito pero pues el gobierno americano es una potencia en una empresa que estaba creciendo muchísimo de pronto sus acciones se vinieron al suelo perdieron miles de millones de dólares con todo esto lo estamos viendo en las notas financieras y amenazaba a samsung no tanto apple no bueno apple no no tiene ningún problema porque apple casi casi tiene una sucursal de la nsa en cupertino o sea eso que les quede claro a todo el mundo entonces no hay bronca si no donde quieres el servidor y aquí les pongo una sala de espera muy cómoda esas son buenas y malas noticias para los usuarios pero en fin al final del día bueno qualcomm e intel que se alinearon obviamente esta instrucción como cualquier otra empresa que quisiera sobrevivir dentro de eeuu tienen alguien que se llama infineon infineon no sé cómo se pronuncia tecnologies estos cuates también hacen chips son los reyes de los chips en en europa y ya le dijeron a huawei yo te vendo chips huawei es el rey del 5g es el que menos aspavientos ha hecho y a lo mejor que menos promoción le ha hecho samsung ha explotado muchísimo el tema del 5g pero el rey del 5g es huawei y el 5g es el internet de las cosas es decir poder controlar todo a distancia y yo creo que ahí es donde el gobierno americano quiere tener la información casi casi saber a qué horas prendiste el horno de microondas y a qué horas presentes el aire acondicionado lo cual pues lo repito si quieren vender artículos dentro de su país pues esas son las reglas que hay que seguir y tan tan y bueno finalmente qué pronosticas que no va a pasar nada por lo menos con los usuarios en méxico esa es otra cosa bien importante el problema es con huawei en eeuu los teléfonos que ya compraron ustedes aquí con su concesionaria con su tienda departamental no van a tener ningún problema en el corto plazo sabes si telcel sigue vendiendo modelos huawei bueno hice una llamada al centro ya la vi no te dijeron nada no sabes nada pues me dijeron que a lo mejor y que probablemente y que les hable después y permítame consultarlo está bien está bien pero era la única declaración oficial que yo pude conseguir de telcel porque fui al centro de atención y me dijeron que pueden decir nada les hablo por teléfono tampoco me dijeron gran cosa entonces si si los tienen todavía a la venta inclusive en la página de telcel están son teléfonos con todo el respaldo no les pasa nada porque si he visto memes de cambio p30 por un taco y otro me me dio un ladrón que está sacando el teléfono no se acelera que es huawei lo regresa no no pasa nada entonces podemos estar tranquilos los que tienen algún modelo de teléfono huawei no lo compré me renové el contrato de una de las líneas y me dieron un modelo nuevo aparentemente sin costo entre coches no tuve que desembolsar nada está bonito el teléfono este está muy bien ya ya conozco el tuyo y luego lo pensé en ti pero dije bueno y qué va a pasar con este lo voy a tener de conexión no ahora no le pasa nada va a funcionar perfectamente como si nada por lo menos por lo menos dos años que como bien dices es lo tengo en su caja todavía por si hay que regresar bueno pues muchas gracias como siempre juan de avila victor muchísimas gracias a ti el público que nos hace favor de escucharnos cualquier cosa me pueden mandar un mensaje de whatsapp al seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve cualquier duda que tengan es miércoles es gratis no nos cobra por su asesoría absolutamente así que ustedes manden un whatsapp seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve eso es muy bien dicen qué tan ciertas que sobre el dominio de la 5g entre china y estados unidos qué hay sobre eso el dominio es de huawei así de fácil entonces esa carta está fuerte si si esa carta está fuerte bien pues muchas gracias juan que te va muy bien muchísimas gracias juan de avila y y y y y y y y y